El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió el miércoles para discutir el bloqueo impuesto por Azerbaiyán en la región de Nagorno-Karabakh, al tiempo que Armenia y otros países pidieron la reapertura inmediata del corredor de la Chin para permitir el envío de ayuda humanitaria a unas 120.000 personas que enfrentan una grave escasez. Nina Shaverdian, residente de Nagorno-Karabakh, describió la vida bajo el bloqueo. No tenemos gas. Hay cortes de electricidad. Por ejemplo, a las 5 p.m. habrá otro apagón, así que no habrá electricidad durante dos horas. Y esto es algo que se repite. No tenemos agua potable porque solo hay un depósito de agua que ahora se utiliza para producir electricidad y no es suficiente. En este momento también hay escasez de agua. Y debido a la escasez de agua, de electricidad y de gas, las panaderías no funcionan. No hay suficiente pan ni siquiera en las tiendas. Esa era Nina Shaverdian, que señaló que también hay escasez de combustible, lo que aísla aún más a quienes no pueden caminar o no pueden hacerlo por largas distancias. Un informe reciente del exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo, halló que el bloqueo puede equivaler a un genocidio de la población armenia local. Azerbaiyán rechazó la acusación. Las tensiones han estado aumentando en Nagorno-Karabakh desde el inicio del bloqueo en diciembre. El corredor está totalmente cerrado desde mediados de junio. La mayoría de la población de la región en disputa es Armenia, pero forma parte de Azerbaiyán, luego de que las fuerzas azerbaiyanas recuperaran su control en la guerra de 2020, dejando el corredor de la Chin como la única conexión entre dicha región y Armenia. Para hablar más sobre el tema, nos acompaña desde Bogotá, Colombia, Luis Moreno Campo, abogado argentino que se desempeñó como el primer fiscal general de la Corte Penal Internacional y como fiscal adjunto en el juicio a las juntas militares en Argentina. Bienvenido a Democracy Now. Luis Moreno Campo, la última vez que estuvo en el programa hablamos de la película nominada al Oscar Argentina 1985 sobre el juicio a los líderes de la Junta Militar Argentina que llegó al poder tras el golpe de Estado liderado por Jorge Rafael Videla. Hoy vamos a hablar sobre Azerbaiyán. ¿Puede escribir lo que dice en su informe? Bueno, los armenios en Estados Unidos me pidieron que los ayudara a entender qué pasaba hoy con los armenios que viven en Azerbaiyán. Y es un caso del libro de genocidio. El artículo 2.C de la Convención de Genocidio define genocidio no por solamente matar gente, sino también por crear condiciones para su eliminación física. Y eso lo ocurre hoy en Armenia. Yo estoy hoy en Bogotá, Colombia, donde hacen esfuerzos enormes para integrar la ley, el ejército y la política para controlar la violencia masiva. Eso hace falta hoy, hoy en Armenia para salvar los armenios. Es una vergüenza que en el año 2023 haya un genocidio contra los armenios y no lo detengamos. Eso está ocurriendo hoy. ¿Puede explicar cuál fue la decisión que adoptó la Corte Internacional de Justicia a principios de este año en la que usted basa su informe? Yo tuve que hacer un informe desperto y para eso fue muy fácil, porque me basé en decisiones que ha tomado la Corte de Justicia Internacional, que es la Corte que resuelve problemas entre Estados, que tiene un caso presentado por Armenia contra Azerbaiyán, pero no por genocidio, sino por discriminación. Y en ese caso, la Corte ordenó a Azerbaiyán que libere el corredor, que provee de alimentos a la gente, a los armenios que viven en Azerbaiyán. Que si no lo libera, se puede producir la muerte de esta gente. Entonces, no me hacía falta investigar los hechos. Los hechos son expuestos por la Corte de Justicia Internacional. Y la Cruz Roja confirma eso en un informe del 26 de julio. Así que el bloqueo produce condiciones para la destrucción física de los armenios que viven en Azerbaiyán. Está probado por la Corte de Justicia Internacional. Entonces, era muy simple. Es simplemente decir, el rey está desnudo. Era justamente tomar los hechos comprobados en un caso por discriminación y entender cómo funciona el genocidio, el artículo 2.C, crear condiciones y decir, esto es un genocidio. ¿Cuál fue el resultado de la reunión del miércoles del Consejo de Seguridad de la ONU en la que se debatió el tema de esta crisis? Armenia logró llevar el caso al Consejo de Seguridad, donde es muy importante que ha sido un acuerdo muy difícil entre Estados Unidos, Rusia y Francia. Esos tres países están en conflictos en Ucrania, pero las víctimas de un genocidio armenio no pueden ser un daño colateral del conflicto con Ucrania. Si Rusia, Estados Unidos y Francia acuerdan, el genocidio armenio se detiene en un día. Lo que hace falta para solucionar esto no es castigo, no es investigación, es un acuerdo político entre Estados Unidos, Francia y Rusia. El presidente Biden fue el primer presidente americano que decidió que le puso el nombre de genocidio al genocidio armenio en el 2015. Ayer el embajador armenio dijo, muy bien, tenemos que pasar de conmemoración a prevención. Luis, ¿qué implicaciones legales tiene usar el término genocidio? La convención de genocidio, los firmantes de la convención de genocidio, que incluye Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania, Argentina, Brasil, casi toda América Latina, se comprometen a prevenir y castigar el genocidio. Ya hay un genocidio que está ocurriendo, que es crear las condiciones, pero todavía podemos evitar la muerte física de las personas. Eso es lo que hace la prevención del genocidio por muerte física, es lo que hay que lograr ahora. Ese es el objetivo, prevenir la muerte y la destrucción física de los 120.000 armenios que viven hoy en Azerbaiyán. Por último, señor Ocampo, usted ha dicho que Estados Unidos, Rusia y Francia podrían tomar acciones para facilitar la apertura inmediata del corredor de la Chin si deciden trabajar juntos. Pero, ¿qué hay del papel de otros países de la región como Turquía, Irán o China? ¿Qué tan involucrados están? Bueno, yo no soy un experto en geopolítica. Yo lo que veo en el Consejo de Seguridad, Rusia tiene un rol de peacekeeper. Si Estados Unidos acuerda con ellos y Francia acuerda con ellos, ese rol de peacekeeper se puede implementar para proveer alimento. Los otros países no están tan involucrados. Luis Moreno Campo, muchas gracias por estar con nosotros. Abogado argentino. Fue el primer fiscal general de la Corte Penal Internacional y publicó un informe a principios de este mes en el que afirma que los armenios se enfrentan a un genocidio en Nagorno-Karabakh. Para ver nuestra entrevista en inglés, puede ir a democracinao.org. Soy Amy Goodman con Nermeen Shek.